Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Carlos Antonio elogió a la Colombia de Lorenzo tras la goleada ante Chile. Colombia le dio un repaso de fútbol al equipo comandado por Ricardo Greca. Colombia sumó su una nueva victoria en su partido ante Chile por la fecha 10 de las eliminatorias. La tricolor sumó tres puntos claves en esta jornada y se mantendrá en los primeros lugares de las clasificatorias. Un rendimiento que deja al equipo muy bien posicionado en la tabla. El combinado nacional tuvo varios futbolistas que destacaron por encima de lo esperado. Al acabar el encuentro, James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Richard Ríos fueron elegidos como parte de lo más destacado en el cuadro tricolor. Tras haber finalizado el partido, el combinado cafetero mostró un nivel notable en algunos de sus referentes. Sin embargo, hubo futbolistas de los más jóvenes que dejaron una grata impresión y convencieron a la hinchada y la prensa con la obligación de una papeleta complicada ante un rival de peso. Carlos Antonio Vélez fue uno de los periodistas que reflejó el nivel de algunos jugadores que lo sorprendieron. Por medio de su cuenta de X, el reconocido periodista dio su balance de lo que fue el enfrentamiento ante el cuadro austral. Allí, el comunicador destacó la labor de James Rodríguez, Luis Díaz y la forma de afrontar el partido. El comentarista hizo una breve evaluación de algunos de los jugadores y allí se refirió al nivel del equipo, segundo tiempo de alto vuelo. La selección entendió que así fuera el último de la tabla, su rival había que jugar serio y bien. Costó en el primer tiempo, gris en claridad y sin llegadas claras hasta que la pelota quieta, otra vez, no solucionó el problema. Desde ahí fue otro partido. Abierta la lata, lo demás fue trámite. Empezaron los errores chilenos. La sola presencia de Yade Atolondró a Loyola, después de que el arquero lo comprometiera con una salida corta, y terminó regalándole la pelota a James, que hizo un juego redondo, para que Díaz liquidara. Para el periodista fue evidente que la tricolor fue mejor equipo, luego paseó. Desesperados y jugando a nada, los de la estrella solitaria se veían arrollados. Fueron cuatro y pudieron ser más. Lo mejor fue que Colombia jugó serio y haciendo caso omiso de la pobreza de su rival, fue por más y mejoró su juego. Respeto al rival y corrió hasta la última pelota. Sabían que debían y pagaron. Finalmente, el comunicador reseñó que el equipo mostró una nueva cara, pero que se debe seguir por ese camino, el segundo tiempo pasa, con el juego ante Venezuela y el primer tiempo contra Paraguay, como lo mejor de Colombia en la eliminatoria. Se había retrocedido en los últimos juegos, pero en este pareciera que recuperamos el camino. Ojalá. Por ahora, Colombia ya piensa en lo que serán sus siguientes partidos. El conjunto tricolor se medirá ante Uruguay y Ecuador en los últimos duelos del año por las eliminatorias 2026.